Hola que tal amigas, una vez más con ustedes acá en Mujeres de 2000, el programa este de su familia hasta su casa. Hoy vamos a trabajar este bonito arreglo floral que ustedes ven aquí, con esta base de madera, es un tronco, un palomar y vamos a trabajar algo de flor tropical, lo que tenemos para montar el diseño son anturios, ginger, tenemos algo de yerberas y también vamos a trabajar algo de orquídeas, entonces vamos a empezar con los anturios, primero que nada, yo aquí tengo ya la base preparada, es una espuma floral completa y ustedes vieron que coloque algunos follajes de medio lado para montar el equilibrio del diseño, tanto el peso visual del palomar aquí a este lado como el follaje verde de este otro lado nos permite tener un balance entre una cosa y otra. Ya ahí eso, vamos a trabajar el diseño, los anturios, yo los trabajé de igual forma con, ustedes ven aquí, venimos bajando para darle más vida al mismo, hacia el frente, esto ustedes aquí pueden emplear también, ahora que estaba viendo la compañera trabajar un bonito búho, podemos sentar un búho aquí en el árbol, podemos poner un par de conejitos, podemos trabajar unas mariposas, si ustedes quieren pueden trabajar unos pajaritos, lo que ustedes también quieran para que el arreglo quede más natural, con más vida. Tenemos los anturios y vamos bajando en forma de L. Ahora, yo lo que voy a hacer es que voy a usar el brillo para el follaje y también para la parte de los anturios, acuerden que los anturios si podemos utilizar el brillo, lo que no usamos es en las flores como las rosas, los lirios y las hierberas, pero en todo lo que es tropical si podemos usar este brillo, que nos permite que la flor quede con un acabado más natural, más brillante y ahora yo coloco las hierberas de este lado. Estamos montando el diseño con una línea seccionada, que son las flores en puntos de enfoque, el amarillo en un solo lado, tenemos el salmón en otro lado y también tenemos el verde, esto nos permite que el diseño nos quede con más arte y también de igual forma ustedes pueden trabajarlo por secciones como lo estamos haciendo aquí y les va a quedar muy, muy bonito. Ahora trabajamos las orquídeas en el centro, los dendrobium aquí. Les quiero recordar mi número de teléfono, es el 2443 1031 2443 7397. Ya vamos a dar inicio a los cursos de floristería que habíamos anunciado que vamos a tener en San José, estamos programando uno para darlo en la sede y estamos programando otro para darlo en el Paseo Colón también. Así es que si ustedes tienen interés pueden llamarme al 2443 73 97 y con todo gusto les voy a regalar la información. Vamos a ver, ahora trabajamos las ginger. Las ginger es importante que ustedes tomen en cuenta que la ginger tiene que cortarle el follaje porque la flor en sí dura mucho, les dura 8 días, 15 días. Por supuesto que también debe usar el preservante floral que yo les he mostrado ya en otras secciones para que la flor le dure más, pero de igual forma usted debe aplicar agua todos los días al diseño. También lo que les decía es que el follaje dura menos porque se arruga, entonces para que el arreglo no a mediados de semana se les vaya a poner feo, ustedes es mejor que vayan a prevenir eso y cortamos las hojas de la mirada. Una es en la parte de atrás y vamos a colocar otra es en la parte del centro para hacer un enfoque. Estos arreglos tropicales cuando los vamos a montar acuérdense en siempre usar malla metálica, el sedazo de lo que llamamos sedazo galvanizado que pueden conseguir en las ferreterías el sedazo de una por una. Aquí tenemos. Qué bonito nos quedó ya este diseño flor tropical que les puede servir a ustedes para decorar un buffet, para una entrada, a una fiesta, a una recepción. También si lo utilizan en, como les dije antes, pueden montar todo un paisaje. Si montan unos búhos, unas lechuzas o unos conejos, nos quedaría un paisaje muy bonito que les puede servir para un regalo, para una fiesta de niños o algo así también. De igual forma nos sirve también para montar, para decorar algún espacio que necesitemos para una fiesta tropical, un rancho o algo así donde vayamos a tener una fiesta. Este es el diseño que el día de hoy les he traído. Utilizamos lo que fue el brillo para lo que fue los santurios, el follaje. También de igual forma utilizamos lo que fueron las orquídeas, los enrobios y morados y la ginger. Recuerde siempre, debes utilizar agua todos los días en la espuma floral. Aunque hayas humedecido la espuma antes de preparar el diseño, todos los días se debe de humedecer la espuma. Por ahorita es todo. Muchas gracias, muchas bendiciones. Nos vemos la próxima semana si Dios quiere. Que sigan más con Mujeres de 2000. Este programa está hecho para ustedes y con mucho cariño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!